Hace mucho tiempo que tuve un sueño No te dejaba de ser mayor para ser otra vez pequeño Donde las cantas que se fumaban, se cultivaban En los balcones donde la vida se nos pasaba Tu eres bebé Donde las cantas que te llevan los balcones Donde las naciones que ponían todos los días Donde las negras que se usaban los teatros Y no nos ponen las pruebas la policía Donde las hostias nos sepan a cariños Y los camellos nos perdonan las vicios Vivo la calle Fuerte Y el despertar me sobresaltado sobre mi alma De la campanilla que se escapaba por mi ventana Donde las cantas que se fumaban, se cultivaban en los balcones Donde la vida se nos pasaba Donde las cantas que se usaban a cariños Donde las cantas que se usaban todos los días Donde las negras que se usaban los teatros Y no nos ponen los huevos la policía Donde las hostias nos sepan las caricias Y los camellos nos perdonan las vicios Vivo la calle La paz o vida Calle de lobos Y soñadores Calle de ruido Y de espacones Calle de ratas Y de piratas No hay que gritar Con tus espacones Calle de todos Si me ha descuido Calle de lobos Calle de maslan Calle de pañesos Calle de surdos Grupos y llanos Calle de besos Calle de dos piernas Calle de oscos Calle de las cadenas Calle de estraiga Calle con arte Calle de silencio urbano Calle de pañe Calle de pañe